La Alcaldía del Municipio Bolivariano, General Pedro María Freites y su Alcalde Daniel Aro Méndez te invitan a disfrutar de las ferias y fiestas en Honora Santa Rosa 2017 iniciando el viernes primero de septiembre, elección y coronación de la reina con la presentación musical de los Príncipes del Vallenato, Banda Moriche y los Corraleros de Mahagual sábado dos de septiembre, Walter y Fanor, Ali Cabello, Miguel Bastardo, Carlos Meléndez y Norelky Rodríguez te esperamos frente a la Plaza Bolívar de Santa Rosa a partir de las ocho de la noche un evento organizado por la Fundación de Ferias Bolivarianas de Freites ¡No faltes!